Me siento en el canto India Ribadero. Buenas noches gente, estoy muy feliz de participar por tercera vez acá en esta hermosa fiesta de la guitarra y antes de cantar quiero presentar a mis tres acompañantes que es mi querido abuelo, todo lo suerte, mi guiadita, mi alma, hay un momento muy bien y la como, Diana López. Y quiero antes empezar a recoger mis palabritas sobre el folclore. Que nunca se pierda la identidad del folclore, la esencia que es trascendencia y cultura. ¡Viva el folclore! Gracias. ¡Viva el folclore! ¡Viva el folclore! Y es que siempre puedes contar conmigo. ¡Viva el folclore! ¡Viva el folclore! ¡Viva el folclore! ¡Viva el folclore! Andando en esta vuelta, alcanzando el camino No hay una esperanza, no vamos a cumplir conmigo Guardando tu mirada, que no te olvido Cuando estés, que no estés, que no estés Si no eres así, vuelvo a cantar Que no hay noción, que no voy a pintar Como en el río de la planta Buscando el horizonte, vamos de la gloria No puedo olvidarte, si estás aquí Con un lugar, vamos más Y ya me voy cantando Que no voy a dar tu voz Llegar al amanecer, de donde quieran me llamar No olvides de las cosas simples que vivimos No olvides que si, puedes contar conmigo No olvides que si, puedes contar conmigo Gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. India Rivadero. De nuestra ciudad. Felicidades. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Por este paso. En nuestra 26ª Fiesta Nacional de la Guitarra. Convocamos al aspirante número 1. A Morena Cui. A hacer entrega de la distinción. Y el reconocimiento. Por haber participado. En esta brillante fiesta. La fotito de rigor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, India. Muchas gracias, More. Gracias.